buenas tardes 15 de noviembre de 2016 estamos en el lino viendo una máquina que es flexo una sección y la otra sección es glicol es una hooper tiene sus detalles que falta aquí por ejemplo la tapa del compensador el engranaje se ve bien no hay mucha luz pero alcanza a ver que se ve que está bien el anilox está muy buen estado me dice que está semi nuevo es una conversión también flexo que es mi que es una máquina igual que harper se dedican a hacer conversiones pero son los expertos en conversiones en este tipo de máquinas y la tenemos en venta mayores informes carlos fonseca 24 75 53 10 esta es la sección 1 ahorita vamos a ver la sección 2 y el arreador gracias y uno de los cobertos si está si está la parte que cubre el compensador lo habrán quitado para arreglarlo pero lo veo completo hasta el freno está la el motor gracias saludos